Comprá tus peoneras en IGE BAUT Sistema de entrega 2.0 Económico, simple y rápido En la descripción del video encontrás el link SEBAS ARG Para un 6% OFF Que tal amigos, gracias por este nuevo play Y en esta oportunidad les voy a explicar una técnica de disparo Que aumentará notablemente la efectividad Y nos ayudará a convertir goles Siempre Un recurso muy similar al del año pasado Donde sabíamos que Apuntando el primer palo las posibilidades De gol eran amplias Antes de comenzar recuerden que pueden seguirme En Twitter, en la descripción del video Está el link ahí puedo responderles De forma mucho más rápida e inmediata Además suscribirse Al canal de Youtube para estar siempre Al tanto de los tutoriales, consejos Y demás videos que voy subiendo Antes de comenzar me gustaría Que este video llegue a los 500 likes Depende mucho de ustedes Vamos que son gratuitos Y me ayuda mucho a seguir Creciendo Básicamente esta técnica consta De patear al arco Con una potencia mínima De 2 barras Y máxima De 2 barras y media Como ven en pantalla Desde una posición de gol cercana Al área chica Y además Presionar el analógico Hacia adelante Para darle dirección a la pelota No importa donde estemos situados Como verán a lo largo del video Hay ejemplos de ambos costados Y también Frente al arco Sinceramente A lo largo de los ejemplos Van a poder comprobar que este recurso Es muy efectivo Y aumenta las posibilidades De poder convertir gol Es una técnica muy utilizada por mi En el cual siento una efectividad elevada Ya que la pelota sale a una velocidad Y potencia muy fuerte Y además Presionando el analógico hacia adelante Generamos que la pelota Pegue en el techo del arco Apenas pasa el travesaño Amigos Esto ha sido todo Recuerden dejar su like Suscribirse al canal Que me ayuda mucho A seguir creciendo Restan solo algunos ejemplos más Recuerden que si quieren comprar Juegos digitales para Playstation 4 Y monedas para Ultimate Team En la descripción del video Están los links correspondientes Amigos Esto ha sido todo Nos vemos la próxima No olviden suscribirse al canal Gracias por haberse pasado Nos vemos La próxima Gracias